Amigos y amigas del SQ Play, estamos con Aldo Luna para que nos cuente un poco sobre su propuesta musical y mañana vas a estar tocando en el Urbano Girardi, ¿cómo te va Aldo? Bueno, muy buenas tardes a todos, la verdad que bueno, agradecido por el espacio, por la paciencia también, venimos un día bastante agitado y bueno, esta oportunidad es para promocionar un evento que es muy importante para mí en lo musical y en lo personal, vamos a estar presentando un nuevo disco, ya el cuarto disco como solista y esto va a ser presentado el día de mañana en el Teatro Urbano Girardi a partir de las 21 horas bueno, es que obviamente están todos invitados a que nos puedan acompañar, las entradas se las puede adquirir a partir de las 20 horas una hora antes de comenzar el espectáculo en el mismo teatro, así que bueno, muy contento y expectativo también con respecto a las propuestas que van a acompañar también al espectáculo ¿Cuál es el nombre de tu último disco? ¿Cuánto tiempo estuviste produciéndolo? y bueno, el ensayo que tendrá para la presentación de mañana, me imagino que venís trabajando en él hace mucho tiempo Sí, bueno, el nuevo disco se llama El Lejano, fue lanzado en febrero de este año, luego que estuve, arranqué el 2022 en Jujuy me instalé allá todo el mes de enero y bueno, para mi vuelta a Catamarca fue como una decisión final luego de dos años de grabar ese disco, animarme a lanzarlo ya al cuarto y bueno, justamente se va a presentar ese disco junto también con canciones de mis discos anteriores y bueno, sí, venimos ensayando ya hace bastante tiempo, tanto con mis músicos como también con los artistas invitados de hecho, aprovecho para saludarlos a todos ellos comentarles, bueno, que los invitados que vamos a tener van a ser Noelia Díaz, Negracha gran pianista de Catamarca, referente del tango norteño va a estar presentando también parte de lo que es el trabajo de ella, el tango norteño va a estar Jolie Vélez, que es una cantante, docente, vocalista de una banda tributa de Pink Floyd va a estar Sebastián Méndez, un vientista que es integrante del grupo La Voces del Viento y va a estar una agrupación nueva llamada Palo Santo, de rock latinoamericano así que es una propuesta bastante variada, sumándose obviamente a la propuesta de música andina folclórica regional que hago yo así que bueno, yo pienso que va a ser una noche bastante interesante se suma también, más allá de lo musical en escena, una muestra del artista plástico Miguel Castro que va a estar presentando una diversidad de obras, cuadros, de sus pinturas con la temática justamente a mi música, así que la verdad que va a estar bastante interesante hasta yo también estoy expectativo de esta cuestión de ver de qué se trata todo esto ¿Cómo llegaste a la música andina a desarrollarte en este estilo? ¿Cuáles fueron tus influencias para que llevara el folclore hacia ese lugar? Bueno, mis influencias creo que son mis propios maestros comencé de muy chiquito, a los 9 años comencé con la música tuve la suerte de aprender con un músico cordobés radicado en Catamarca mi profe Marceo Maldonado, a quien le mando un abrazo comencé, bueno, el primer grupo que conformé, el grupo Antara hace muchos años luego conformé un grupo llamado Melodias del Viento durante 14 años aproximadamente más allá de estar acompañando otras propuestas que han ido enriqueciéndome como músico y bueno, después en el 2013 ya me decidí lanzar como solista fue como prácticamente arrancar de cero porque siempre fui baterista siempre estuve atrás y de golpe lanzarme como solista fue irme adelante ya con otros instrumentos si bien es una de las facetas por las cuales Córdoba fue la primera provincia que me dio ese título de multi-instrumentista así que básicamente mi faceta es mostrar primero mis propias canciones y por otro lado también los instrumentos que bien y mal estoy ejecutando ¿Cuáles instrumentos son estos? ¿Qué tocas? Y como percusionista la gran variedad son de percusiones de percusiones folclóricas, bombos, salsas, cajas, cajones percusión latina, bongo, conga tumbadora, quinto, requinto, tumbadora guiros, guías, baterías combinación de ambas, una gran diversidad de rítmicas también instrumentos de cuerdas, guitarra, bajo, charango, ukelele instrumentos de vientos, aerófonos, chico, quena quenacho, santara bueno, si me pongo a contar te llevo a contar aproximadamente 43 instrumentos una alta, alta variedad están todos invitados entonces mañana a partir de las 21 en Urbano Girardi nos podés tocar una canción para despedir este móvil en vivo del SQ Play y bueno, te agradecemos venir hasta el diario y éxitos para mañana bueno, por favor, antes que nada, muy agradecido por el espacio gracias a ustedes por la paciencia, por esperarme porque como digo, vengo con un día bastante agitado después de acá tenemos más compromisos para cumplir así que bueno, muchísimas gracias aprovecho el espacio para invitar a todos que nos acompañen un nuevo disco, muy importante para mí y bueno, el día siempre es tratar de complementar y sumar a la cultura catamarqueña a través de la música así que muchísimas gracias gracias, hola gracias 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 excelente bueno, muchas gracias Aldo y están todos invitados para mañana nos esperamos entonces mañana 21 horas Urbano Girardi Aldo Luna en concierto 9 años presentamos Lejano este fue entonces Aldo Luna muchísimas gracias a todos los que están conectados al SQ Play y hasta cualquier momento